Ok mi gente, este video sé que muchos lo estaban esperando Es un video bien certero, bien interesante Y para los que estaban atentos a mis historias de Instagram Que hago historia todos los días, dicho sea de paso Hace unos días publiqué mis historias de Instagram Hice una encuesta, y en mi canal también Sobre cual artista le gustaría que analizáramos profundamente Sobre sus ingresos, de las ventas y reproducciones digitales de sus canciones A nivel de YouTube, Spotify y Apple Music Nos invitamos a esas tres plataformas, recuerden que hay más Y este video es, a cuánto suben los ingresos de Redimidos Por el streaming de sus canciones en YouTube, Spotify y Apple Music Este es el estimado más exacto que usted va a ver Antes de continuar, si eres nuevo aquí, quiero invitarle a que te suscribas al canal Para que estés automáticamente participando en mi sorteo Estoy haciendo un sorteo bien chulo En mi Instagram hice la publicación y lancé todos los requisitos y todos los premios Así que vaya a mi Instagram, en la descripción dejaré el enlace del post Para que usted comente, etiquete a dos personas Y se suscribe a este canal y ya está participando Mencióneme aquí en los comentarios a cuál artista te gustaría que analizáramos en el próximo video Vamos arriba entonces, empecemos con YouTube Según Social Blade, en el canal de YouTube de Redimidos Se generan 30.090.300 reproducciones mensuales reciben Redimidos su canal Ok, entonces vamos a calcular en base a cada mil reproducciones Cuántas mil reproducciones hay en 30 millones Ok, en esas 30 millones de reproducciones que tiene Redimidos Hay 30 mil miles Eso suma 30 millones, ¿verdad? Entonces vamos a calcularlo en base a mil Cada mil reproducciones genera alrededor de 0.50 centavos de dólar en YouTube Eso es un medio de lo que paga YouTube Puede ser menos o puede ser más Pero vamos a calcularlo ahí Entonces 30 mil veces 0.50 Son 15 mil dólares Lo mínimo Redimidos mínimo en YouTube Sus canciones le generan 15 mil dólares Ya tenemos esos 15 mil, vamos a llegar a la suma Vámonos con Sportify En Sportify Redimidos tiene alrededor de 470.690 oyentes mensuales Esos son individuos, personas, no reproducciones Ok Vamos a que cada uno de estos 470.000 oyentes que Redimidos tiene Reproduce sus canciones 5 veces al mes Porque los oyentes son fieles seguidores Digamos que 5 veces, ¿cuántos son esos? 470.690 Por 5 2.300.000 reproducciones mensuales que Redimidos reciben en Sportify Entonces Sportify si lo vamos a calcular por cada reproducción Como dijimos anteriormente, Sportify paga 0.0044 Entonces esos son 10.355 dólares le genera Sportify a Redimidos mensualmente Como mínimo Sin contar cuando tú guardas la canción para escucharla offline Eso suma un poquito más de dinero Y por último vamos a Apple Music Que no hay que entrar a su Apple Music porque allí no vemos números Pero si podemos hacer un cálculo de base a YouTube y a Sportify Vamos a decir que en Apple Music Redimidos recibe 2 millones de reproducciones, ¿ok? Vamos a multiplicar por 0.0074 14.800 dólares Ok, ahora vamos a hacer el cálculo final Vamos a ver cuánto genera como mínimo Por sus regalías en YouTube, Sportify y Apple Music Redimidos Si dijimos que en YouTube él genera como mínimo 15.000 dólares Vamos a sumarle los que genera en Sportify que son 10.355 Más lo que genera en Apple Music que son 14.800 El mínimo genera alrededor de 40.155 dólares 40.000 dólares mensuales Solamente en estas 3 plataformas Recuerden que hay más plataformas que le generan también Recuerden que también hay personas que compran la canción en iTunes Eso genera aún más todavía Recuerden que en Sportify también hay personas que descargan la canción para escucharla offline Genera un poquito más Y recuerden que el cálculo que acabamos de hacer es a lo más mínimo que genere Este es el cálculo más exacto que tú puedes hacer para determinar cuánto se genera exactamente por el streaming de la música Y esto es una información real y verídica Yo lo he comprobado con mi música, yo también soy artista Y también mis canciones están en toda esta plataforma y he generado ingresos con ellas Y en base al cálculo que he hecho con las mías Sé cuánto genera en realidad un artista Trabajo con artistas a diarios en distribución musical y todo este asunto De las regalías digitalmente Y sé de qué te estoy hablando Este es el mínimo que genera Ahora por favor no vayas a juzgar al artista No vayas a dejar comentarios aquí de odio ni de bullying Por favor, eso no es lo que quiero lograr ni provocar con este video Y mucho menos violar la privacidad del artista Estoy haciendo este video porque es una información pública Todos sabemos que se genera y todos sabemos lo que se genera Ahora no vayas a creer que todo ese dinero se lo queda en su bolsillo Recuerde que la industria de la música, el negocio de la música digital Es un negocio, es una empresa grande Donde hay muchas personas involucradas que tienen que ser pagadas Así que con este dinero Este dinero se utiliza para seguir invirtiendo Para pagar a los productores Para producir nueva música Que créeme es bastante cara Producir un videoclip Un videoclip cuesta muchísimo dinero producirlo Todo esto de la música es carísimo Así que todos esos ingresos, esos 40 mil dólares Con mínimo que le están redimidos No crean que todo eso va para su bolsillo Puede ser que la mitad de esto le quede Quizás como ganancia, no sé Ya depende de los acuerdos que él tenga Cómo él maneja su carrera y todo Lo que de hecho es el artista más organizado Que he visto a nivel secular y cristiano En cuanto a la música digital se refiere Así que esto es todo por hoy Mencióname aquí en los comentarios Pero a cuál artista te gustaría que analizáramos En el próximo video Atentos a mi historia de Instagram Que allí estaré haciendo la siguiente encuesta Sobre cuáles artistas le gustaría Que hiciera el próximo video También aquí en mi comunidad En la sesión de comunidad de YouTube También haré la encuesta Cuál sería el próximo artista Sigue atento Suscríbete para que participe a mi sorteo Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver Chau! 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 Gracias.